Con capacidad para más de 200 pacientes es Carlos Roloff, el mayor de su tipo en Cienfuegos, que recibe enfermos de todos los territorios de la provincia. Un personal competente y alto sentido de la responsabilidad, tiene la misión de aplicar el protocolo a quienes resultan positivos y presentan un cuadro clínico subjetivo a la COVID-19 o comorbilidades descompensadas. Tenemos un total de 117 pacientes. En estos momentos nos vamos a quedar con 45 pacientes y 72 altas. Estamos realizando tratamiento con interferón en días alternos. Se le pone una dosis de 3 millones de unidades en días alternos hasta completar 3 dosis. Al quinto día de su primer PCR se les realiza test de antígenos. Si son negativos, se envían los pacientes hacia el hogar con seguimiento por el consultorio médico de la familia con ingresos domiciliarios por 7 días. Aquí ingresan todos los pacientes asintomáticos o con síntomas leves. Un equipo labora incesantemente para mantener el centro limpio y libre de riesgos. Algunos de ellos llevan más de 80 días laborando en el área de servicio. Las personas vienen con un dolor y nosotros tratar de que ellos se alivien con el trato, con el respeto, que merecen todo. Y nada, estamos dispuestos aquí hasta la hora que sea necesaria, como hemos tenido hasta las 2, las 3 de la mañana. Y no hemos vacilado momentos. Llevo el sentimiento 89 días consecutivos, día tras día, trabajando en este lugar. Con los medicamentos que establece este tipo de enfermedad en el centro, están preparados para atender cualquier urgencia asociada al sarcófato. Contamos con 4 médicos, 3 enfermeros, un jefe de enfermeros y un jefe de los médicos. Hay disponibilidad en estos momentos de interferón, de nasaferón, de dipirona, benadrilina. En estos momentos hay existencia de casi todos los medicamentos. Una tarea de alta dosis de entrega y amor, una página de la historia que escriben en Carlos Rolof, devenido centro de hospitalización. Guillermo Martínez López, Notisur.